Buenas a todo el mundo por ahí Como les trata la navidad Y vamos a hacer los disparillos estos de prueba De 63 moneditas es Voy a hacerle en los equipos Porque en los estatus no me va a alcanzar de todas maneras Para poder guardiar alguna estatua A ver si me sale como explicarle aquí Aquí esta el premio este de 3400 y 200 Hay veces que te dan en estos premios El tercer premio Vamos a ver si se los puedo explicar Aquí me dio el primer premio Aquí me dio el segundo premio Y aquí el tercer premio No hay forma de Vamos a anover Primer premio Segundo premio Este es el premio Lo va a quedar hecho Primer premio Segundo premio Aquí me dio el tercer premio Aquí me dio el tercer premio Que habría me dado el segundo Reseteo Igual por empezar de nuevo Primer premio Segundo Y tercero Yo le digo hasta 50 monedas Primer premio Segundo Lo mismo con lo mismo Vamos para allá Uno Uno Dos Ya tengo bastantes cosas de esas Pero voy a ponerlo todo Todo así Aquí me dio el premio Viste aquí me dio el tercer premio Aquí me dio el tercer premio Aquí me dio este Lo que hago es resetear Para salvar las monedas Porque después me va a dar Los premios más chiquitos En los otros tirados Doscientos Cuatrocientos Y seiscientos Creo que ya tengo las 50 monedas Pero lo que les quiero explicar Aquí debe salir Este sale el primer premio Segundo premio Este es el premio Si tienes la primera moneda Y te da el primer premio Después vas a gastar Dos monedas aquí Y te debe dar Este O este Que es menos Y en el tercero Te debe dar Esto O sea que vas a perder Así te arras mucho Lo que te gustas En disparos Bueno Espero que les haya ayudado Si tienen Tienen algo Que me puedan añadir Para aprender más O me lo dicen Y con placer Lo subo Para ayudar a las otras personas Si quieren Saludos a todos Y ánimos